Un fuerte sismo de 6.8 grados Richter sacudió este domingo la isla de Mindanao en el sur de Filipinas. Hasta el momento, se desconoce el número de víctimas o daños materiales considerables. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto se produjo a las 14.11 hora local, se situó a 28 kilómetros de profundidad y su epicentro se ubicó a unos 5 kilómetros al sudoeste de la población de Sinawilán. También descartó el riesgo de que se produzca un tsunami. En tanto, el terremoto fue seguido 20 minutos después por otro de magnitud 5.0 grados, mientras que un tercero de 5.7 se sintió a las 15.09 hora local. Según versiones preliminares, el servicio eléctrico fue cortado en la ciudad de General Santos, donde los pacientes del hospital local fueron evacuados. Otras escenas de pánico se presentaron en centros comerciales, donde numerosas personas se encontraban realizando sus compras navideñas. Una parte del mercado público de Davao colapsó. El archipiélago se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, donde suele haber terremotos, y en las últimas semanas la región sur de Filipinas ha sufrido una serie de sismos. El último de ellos tuvo lugar a fines de octubre, cuando 21 personas murieron y 432 resultaron heridas en Mindanao, como consecuencia de dos terremotos de magnitud 6.6 y 6.5.